La Comunidad de la Comunidad Nosotros nos formamos en el Instituto Superior de Arte, ya todos confluimos en la escuela. A partir de ahí la idea de hacer un formato totalmente diferente, inusual, que mezclara los clarinetes con la guitarra fue algo que realmente nos interesó mucho. Empezamos a buscar un nombre que pudiera llevar ya intrínseco lo que es el instrumento de viento madera como tal, con la madera, el aire y la guitarra también, pero además con la seriedad con que nosotros queríamos enfrentar la música. Queríamos que el nombre dejara claro que iba a ser un grupo donde se iban a escuchar fuertemente, el papel principal lo iban a tener los instrumentos de viento madera. El sueño de Ayano es ensayar todos los días, pero bueno, nosotros lo hemos aguantado un poquito en ese sentido, que no es fácil ensayar todos los días, eso ya es un rigor tremendo y también que hace falta tiempo para estudiar cada cual y pasar los temas individuales en la casa, y entonces eso llega a tiempo y se ensaya todos los días, cuando tú vives a tu casa y después bajarte con la guagua, el transporte, es algo complicado. Todos los arreglos de la agrupación son nuestros, todas las composiciones son nuestras también. Nos dedicamos a la labor de hacer una mejor música, a tratar de dar rienda suelta a nuestra imaginación. Sí, creo que en sentido general suena diferente y eso es lo que buscamos y lo que defendemos. Y marca una diferencia entre todos los formatos que existen ahora mismo de jazz en La Habana. Esa es Y marca una diferencia entre todos los días. Y marca una diferencia entre todos los días maravillosos. ¡Los días! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.